Es un insulto para los campesinos decir que el precio piso para la compra del frijol sea de 10 pesos, tal como lo han externado algunos personajes en el Estado. Así lo señaló el dirigente de la Central Campesina Cardenista, Daniel Castañeda Lizardo, quien exigió que el gobierno del Estado participe de una manera más decidida en la implementación del esquema de comercialización de este año. Lo veríamos como un insulto hacia los campesinos, porque aumenta el diésel, aumenta el fertilizante, aumenta las medidas de calidad que está solicitando para el acopio del frijol y el precio disminuye. Entonces se encarece y disminuye el precio. Vemos que hay rendimientos bajos en la producción y pues con esos precios realmente es una burla. Vemos que necesitamos que el gobierno entre de forma enérgica a defender a los campesinos y no que siga la misma dinámica de los gobiernos anteriores apoyando a los coyotes. O sea, necesitamos que los agricultores disfruten de un buen precio del frijol y que se defienda el precio del frijol y que no sea bajo la dinámica o como se ha estado llevando ahorita de que el gobierno está optando si entra o no entra. Necesitamos que entren, porque realmente se está hablando de precios muy bajos para el pago del frijol y se está especulando un precio muy bajo, siendo que sabemos que a nivel internacional el precio del frijol está muy elevado. Entonces lo mío que queremos es que se defienda a los campesinos. Ya si no se les recibe, si no se les atiende por parte del gobierno del Estado, pues eso es lo de menos. Nomás pedimos que trabajen. ¡Suscríbete al canal!